Hola, soy Tracy Tocohama Espinosa y este es un video resumen de mi libro Making Classrooms Better. En este video vamos a revisar las 50 aplicaciones prácticas de la ciencia de la mente y cerebroeducación o lo que es evidencia en neurociencia que apoya intervenciones en el aula. Este es uno de tres libros en esta serie sobre mente, cerebroeducación. Ojalá que tengan la oportunidad de leer todos. ¿Qué vamos a hacer hoy día? Hoy día vamos a revisar los cambios en el proceso de enseñanza-aprendizaje basado en lo que ha pasado en los últimos años en tecnología y nuevos conocimientos de neurociencia. Y de ahí vamos a revisar las 50 aplicaciones prácticas en el aula. Y vamos a pedirles que todos, por favor, anoten cuál de los 50 necesita más detalle e información. Obviamente en un video estamos realmente haciendo un breve resumen de los puntos, pero queremos profundizar con ustedes al momento que yo vengo a visitarles en sus escuelas. ¿Cuáles son los cambios más drásticos? Eso viene todo con antecedentes de los cambios importantes de imágenes o neuroimágenes. Cambios en la tecnología comenzando en los años 90 realmente han impactado bastante lo que sabemos sobre el cerebro. Y realmente hemos movido de ideas de cerebro derecho, izquierdo, o un cerebro que está revisado y lógico, en unos que es medio loco y creativo, o a mitos sobre cerebros de hombres versus mujeres, o cerebro rosado, o cerebro azul, o tener tres cerebros en vez de un solo cerebro, o tener todos los conocimientos de cerebro muy aislado en ciertas partes específicas de cerebro, o solo utilizar 10% de cerebro, o como los adolescentes son medio locos porque no están formados los cerebros. Entonces, básicamente, los neuroimágenes hoy en día han despejado todos esos mitos y ya tenemos mucha mejor información sobre el cual podemos planificar. Entonces, nos vamos desde lo que eran autopsias para ver el cerebro entero, hacia imágenes que involucraron más el flujo de sangre, por ejemplo. Y mezclamos esto con imágenes tridimensionales. Entonces, se puede juntar diferentes tipos de imágenes, por ejemplo, fMRIs mezclados con otras imágenes para poder ver ya ahora una visión tridimensional del cerebro. Pero no solo esto, o sea, recién en los últimos 15 y 18 años ha cambiado drásticamente lo que sabemos sobre el cerebro. La tecnología ha prestado para poder no solo tener modelos sencillos de cómo funciona el cerebro, o cómo funciona en sinapsis, por ejemplo, a réplicas, a conexiones involucradas en distintos momentos con una persona ley, por ejemplo, qué está pasando en el cerebro. Y ahora tenemos fascinante realmente algunas imágenes que nos permite ver las conexiones reales basado en estas nuevas tecnologías que permiten mostrar las redes muy, muy, muy íntricas que existen en el cerebro y muy numerosos también. Entonces, existe ahora no solo modelos de lo que se puede hacer, ni conexiones, ni réplicas, pero ahora se puede ver exactamente qué tipo de conexiones o dónde está reforzado de distintos conocimientos en el cerebro. Y eso nos hace que haya en cuenta la complejidad del cerebro. No es nada tan sencillo que estimulamos con X metodología y el chico va a leer. No, entendemos ahora la complejidad de todas esas acciones de matemáticas, de lectura en el cerebro, y hay que apreciar que eso realmente nos exige tener mejores metodologías en el aula y distintos tipos de intervenciones para poder aprovechar y reforzar las redes neuronales necesarias para el aprendizaje. Ahora también tenemos mejor entendimiento sobre realmente lo que influye el aprendizaje en el aula. ¿Por qué? Porque tenemos muchos más estudios longitudinales, por ejemplo, de estudiar el cerebro de las personas antes, durante y después de la licencia. También tenemos estudios internacionales comparativos. Entonces, podemos empezar a separar lo que serían cosas universales de todos los cerebros versus las cosas que tienen una alto influencia por la cultura. Y también tenemos unas escalas comparativas meteorológicas. Entonces, estudios que fueran hechos, por ejemplo, basados en cierto tipo de test, se pueden ser comparados con otros tipos de estudios que utilizaron otro tipo de test, porque estamos ya, encontraron maneras de unir escalas para poder hacerles comparativos. Justamente, en ese área, una persona de mucha expertise en ese área es John Hattie. Y decidimos utilizar su trabajo como punto de comienzo. ¿Por qué? Porque es el más, más completo de todos los estudios que se puede encontrar hasta la fecha. Él hizo una metaanálisis de 900 metaanálisis, que incluyó más de 50 mil estudiantes y más de 2.4 millones de estudiantes alrededor del mundo. Entonces, cuando él llegó a ciertas conclusiones sobre X, Y o Z influye en el rendimiento escolar, realmente lleve bastante peso porque está comparando muchísimos estudios en esta área. ¿Y qué es lo que él encontró? Él identificó que hay por lo menos 150 diferentes factores que influyen en el rendimiento escolar. Y eso se va desde el bajo peso de nacer hasta las vacaciones de verano, la influencia de televisión, condiciones de la casa, pero también, o sea, la calidad de comunicación del docente, diferentes metodologías de enseñanza. Al leer su trabajo, se puede entender que hay 47 que son directamente influidos por el docente. Entonces, mi trabajo era de coger los 47 cosas que se puede influir en el docente y ver y buscar si hay o no evidencia en neurociencia y psicología que apoya esta información. Sabemos, a través del trabajo de Hattie, que esas cosas sí funcionan, mejoran el rendimiento escolar. Lo que quisimos ver es por qué, para poder explicarle a los docentes, haz esto por qué tiene esa influencia en el rendimiento escolar por esas razones. Entonces, cogimos su lista y lo que hice es coger estas 47 cosas y dividirlas en 10 grupos grandes. Entonces, hablé con él y él estuvo de acuerdo que existen varias cosas relacionadas a la autoeficacia del estudiante, aprendizaje reforzado, diferenciación, percepciones de los docentes de sus propios estudiantes, ejercicios de pensar en pensar, mejoramiento continuo del mismo docente, planteando objetivos claros, el aprendizaje en grupos, el buen manejo de esos mismos grupos y distintas actividades. Entonces, agrupe esas 47 influencias en esas 10 agrupaciones para poder analizarles y ver exactamente cómo se puede explicar eso a los docentes. Entonces, básicamente cogí su lista, en su orden, dominio de influencia, quién tiene influencia sobre eso, los estudiantes, el docente, la manera de enseñar en el ambiente escolar, entonces, y revisé en su escala el efecto que tenía. Básicamente, hasta qué nivel de influencia tiene este elemento en el aprendizaje. Y después, qué tipo de medida fue hecho allí. Y después, esas son mis categorizaciones. Entonces, cogí su lista de los 47 diferentes influencias y les agrupé en esos diversos grupos para poder explicar qué. Hattie reconoce que casi todo lo que pasa en el aula ayuda. Hasta que una persona solo sentada en el aula todo el año escolar va a aprender algo. ¿Por qué? Porque se madura, porque escucha algo. Entonces, hasta casi no hacer nada se puede mejorar el aprendizaje de una persona. Pero eso no es lo que es muy importante. Eso es lo que se puede hacer en un estudiante sin el profesor, ¿no? Entonces, eso es lo que se hace con un profesor más o menos normal, regular. O sea, un profesor, o sea, su selección de actividades o la variedad de cosas que hace en el aula. Entonces, llega hasta aquí. Pero pasando del punto cuatro de influencia, eso es donde queremos estar. Eso queremos elegir las actividades o las intervenciones en el aula que realmente tienen un impacto más fuerte en el rendimiento escolar de los estudiantes. Y esas pocas cosas que tengan un efecto negativo, vamos a hablar al final del video, que tiene que ver con cosas como vacaciones de verano, televisión, otras cosas que realmente están afuera de las manos de un docente, pero sí tienen un impacto, es muy importante que entendamos esto también. ¿Cuál es la idea aquí? Queremos sugerir a través de este video y este libro que casi todo funciona. Entonces, si alguien te dice que haz X ejercicio, eso es lo máximo, obviamente va a ayudar a algunos estudiantes en algunos momentos. Pero lo que yo estoy sugiriendo es que ustedes tienen o tenemos nosotros que elegir las actividades que tienen el mayor impacto para la mayoría de los estudiantes utilizando menos recursos posible para tener éxito lo mayor tiempo posible, ¿no? Entonces, la idea es seleccionar con más criterio las actividades y las cosas que hacemos en el aula. ¿Cómo vamos a hacer esto? Primero, quiero destacar la importancia de lo que es el docente. En los actores y ambientes que fueron considerados en los estudios de Hathi, también incluyeron lo que era el tamaño del colegio y el tamaño de las clases, por ejemplo, la influencia de madres, padres, familia y el hogar a nivel socioeconómico, por ejemplo, si los padres, madres, familia eran divorciados. Entonces, el docente como una personalidad, la manera que actúa con los estudiantes, el estudiante mismo, la administración, el currículo y la calidad de enseñanza. Al dividir en los actores y ambientes, yo quiero sugerirles a ustedes, trata, pon estos en un orden, pon un pause en el video un ratito, miren esta lista y dime, ¿cuál es el orden de influencia? ¿Cuáles de estos actores o ambientes tienen más influencia en el rendimiento escolar del estudiante? Ahora, veamos los resultados. Lo que encontró Hathi es que básicamente, obviamente, el estudiante mismo, lo que él mismo piensa de él mismo, yo soy aprendiz, yo sí puedo. Si el estudiante piensa que va a aprender, aprende. Pero si el estudiante se siente que no puede aprender, entonces ni intenta. Aquí viene el problema. Realmente, sabemos que eso es actitudinal de parte del estudiante, pero ¿quién le influye esta actitud? Básicamente, es el docente. Entonces, sabemos que el dos y tres, que son muy, muy importantes, mientras el número uno influyente es el estudiante, los siguientes 10, 11 características o factores que influyen en el aprendizaje, tiene que ver con el docente y la enseñanza. Encontramos que los padres y madres de familia y el hogar, básicamente empatan por una influencia importante, y más importante, menor el chico. Por ejemplo, los niños de cero a tres años, probablemente si tienen pobre nutrición o un estrés tóxico, obviamente van a tener mala arquitectura básica, sobre la cual se puede construir nuevos aprendizajes. Si tiene buena nutrición y si no está viviendo en un ambiente de estrés tóxico, entonces este niño sí tiene más influencia por el docente que el mismo padre y madre de familia. ¿Por qué? Porque mamá, papá siempre te va a decir que tú eres lo máximo, tú eres mejor, o al revés, ¿no? Pero en el ámbito escolar, cuando hablamos de rendimiento escolar, el docente tiene más peso que los padres y madres de familia. Después de colegio y tamaño de colegio, son de menos importancia. El currículum, realmente si tienes el bachillerato internacional o tienes un currículum nacional, no es tan importante. ¿Por qué? Porque básicamente es cómo se enseña a una persona a pensar, no qué enseñas a enseñar. Y finalmente, qué pena, pero la administración tiene poca influencia. La única cosa que realmente hace la administración es hacer... Se encontraron cuando los administrativos o los principals o heads of schools, cuando ellos estuvieron abiertos a iniciativas de sus propios docentes, se encontraron que los mismos docentes son más libres con sus estudiantes. O sea, aceptan lo que son ideas, pensar un poquito fuera de la caja. O sea, entonces son diferentes. Entonces, la administración sí tiene una influencia, pero tiene más que ver con el ambiente, o sea, la influencia en el ambiente de aprendizaje que en el rendimiento en sí. ¿Ok? Entonces, esto realmente exige un cambio, o sea, para nosotros en la educación. Rip Van Winkle, por los de ustedes que conocen este cuento, es un señor que se va por un caminante después del almuerzo y se duerme, pero se duerme por 100 años. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se despierta, encuentra que el transporte ha cambiado totalmente. También el sistema bancario es totalmente distinto, ¿no? Se paga todo en línea. Y también encontraron que las elecciones son hasta... Una persona se puede tutear y ya llega a ser presidente. Entonces, encuentran que hay otras maneras de elegir oficiales en el gobierno. Y que los supermercados han cambiado totalmente. Están realizados, tienen tantas cosas de distintas partes. Y las escuelas son casi iguales. ¿Cuál de esos 1.900 días y cuál es 2.000 días? Tristemente, los dos son 2.000 días. Uno es Michigan y uno es Illinois en los Estados Unidos. Pero bueno, yo sé que sus escuelas no son tan anticuadas como estas. Pero es para hacer un punto. Literalmente, sabemos que la educación o las instituciones educativas son los más lentos. De cuál...